Falta poco más de una semana para Navidad y la afluencia de pasajeros en las terminales del transporte público ya es evidente. Con la demanda de pasajeros también aumentan los robos y asaltos en los buses y microbuses. Por las cosas de Navidad y todo eso, la delincuencia pues aumenta, porque estén pendientes, ¿verdad? Más de lo que es el transporte, cuidando pues los buses y todo eso, ¿verdad? Los pasajeros piden presencia policial, sin embargo en nuestro recorrido no observamos a ningún elemento de la PNC. Ahorita no se ha visto seguridad en las unidades, tal vez aquí en el centro, hasta el Borbo, tal vez aquí, pero lo que es la zona de aquí para Gonzonate, pues eso yo no he visto pero ni retenes hoy en la mañana, para más, para otros días sí, se han mantenido los retenes, pero ahorita no, ni policías se han visto ni soldados. Dicen que dentro de la terminal de Occidente la seguridad privada protege a los usuarios, el problema casi siempre se da durante los recorridos. Se oye la bulla que sí, le han robado afuera. ¿Y en esta temporada cómo ve usted? Pues aquí estamos nosotros, como decimos, como terminal preparados para cualquier acontecimiento que venga. ¿Y cuando salen los buses no va ningún PNC adentro de un bus? Por de pronto no se ha visto, ¿verdad? No se ha visto todavía eso que ellos dijeron. La mayoría de los usuarios del transporte colectivo ha sido víctima de asaltos o robos en distintos momentos y hoy aseguran sentirse vulnerables ante la delincuencia. En San Salvador, con imágenes de Ronnie Rivera, informó Fatima Torres, Noticias 4 Visión.